Bueno, hoy 9 de marzo vamos a compartir el tema oportunidades comerciales para los productos del biocomercio. Mi nombre es Caridad Maldonado, soy especialista en comercio sostenible dentro de la dirección de promoción de las exportaciones en PROM Perú. Y hoy vamos a tocar un modelo de negocio que tiene por nombre biocomercio. Este término está definido por la UNTAD como las actividades relacionadas con la recolección o la producción, pero también con las actividades tales como la transformación y la comercialización de los bienes y servicios que pueden ser derivados de la biodiversidad nativa. Esto quiere decir recursos genéticos, especies o sistemas, de acuerdo con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. De este modo, el objetivo de seguir durante esta hora y media que va a durar este webinar, trataremos de poder difundir cuáles son las oportunidades comerciales para los productos derivados de la biodiversidad nativa. El contenido que vamos a revisar, bueno, hoy día vamos a revisar cinco temas que están bastante relacionados al biocomercio. Primero, vamos a empezar a revisar un poco de evidencias y qué es lo que surge luego de esta liberación o este levantamiento de cuarentena, ¿no? Este consumo post-COVID que surge justamente con nuevas experiencias y nuevas expectativas. Además de ello, podremos conocer el marco jurídico que está vinculado al biocomercio, así como definiciones acerca del mismo potencial del biocomercio en los mercados globales, el sello nacional del biocomercio en el Perú, también como una estrategia que agrega valor realmente a este modelo de negocios. Y, bueno, empezaremos. Hablaremos acerca de las tendencias. Que justamente nos encontramos en una época de un periodo de bloqueos, ¿no? Durante este periodo, desde el año 2020, bueno, hasta posiblemente este 2022, donde pudimos estar en tiempos de cuarentena, de lockdown, ¿no? Y justamente los consumidores seguimos lidiando, continuamos lidiando con estos sentimientos de precariedad, con estos sentimientos de seguridad que de cierto modo se han visto exagerados o se han visto maximizados, exagerados por el impacto de la pandemia en la sociedad. Por lo que esta situación de control y empoderamiento del consumidor para poder tomar las decisiones de compra, ¿no? Es bastante, es una característica propia. Podemos mencionar que el 61% de los consumidores chinos dicen que ser transparentes sobre el producto o la información de producción mejora las impresiones de una empresa de marca, ¿no? Entonces, de ser transparente también al momento de la conversación, al momento de poder querer colocar algún producto en algún mercado, no tiene que obedecer a ciertas tendencias de las cuales vamos a conversar hoy mismo, ¿no? Además de esto, entendemos que los consumidores van a sopesar las preocupaciones tanto personales como activas, ¿no? David Folner, director de Mintel, nos comenta, ¿no? Que va a existir de cierta curiosidad, ¿no? Cierto deseo de información, de repente un poco a nivel microscópico, ¿no? Con el contrario que más allá de la salud, buscamos opciones cada vez más analizadas para poder satisfacer nuestros deseos de alimentos y bebidas en cuanto a gustos, en cuanto a estilos de vida, necesidades de conveniencia, ¿no? Entonces, esto sí es a nivel microscópico, sin embargo, también podremos tener un poco más telescópico, quizás, ¿no? Abarcar acciones o decisiones en un nivel un poco más alto, ¿no? Pensamos en comunidad, pensamos en nación, pensando a nivel de planeta, ¿no? Y cuando hablamos de, cuando hablamos justamente de estas características, ¿no? Estamos pensando bien en temas de certificaciones, ¿no? Si queremos un producto saludable, ¿cuál es el mejor modo que tiene el consumidor para conocer, ¿no? O tener la seguridad de que el producto que está consumido tiene las características que puede decir, que busca justamente el poder, el tema de las certificaciones orgánicas, ¿no? Para el tema de agricultura un poco más sana, consumo más sano, prácticas en economía circular que benefician tanto al planeta como a los ciudadanos. Encontramos que existe cada vez más una, está creciendo la toma de conciencia por parte de los consumidores con respecto a la biodiversidad. Así, podemos mencionar que el 78% de los consumidores, tanto en Francia como en Reino Unido, Albania, Brasil, dicen haber oído durante, del término biodiversidad, durante el año de la pandemia, durante el año 2020, ¿no? Hemos entendido, en realidad, los recursos naturales son finitos, no son infinitos, y si lo son, en realidad, son de muy lenta recuperación. No existe una conciencia por los temas relacionados a la biodiversidad, que es una práctica que está ganando cada vez más importancia entre los consumidores, y esto se ve fortalecido por la toma de conciencia de mismos para la relación entre la biodiversidad, salud, y estar post-COVID-19, ¿no? Además de esto, ¿no? Nosotros, bueno, nuestro país firmó en 1992 el Convenio de Diversidad Biódica, y luego, en el 2014, formamos parte del Polo de Nagoya, del cual hablaremos un poco más adelante. Pues bien, ¿no? En relación a la toma de conciencia por la existencia de la biodiversidad, es que se está dando cumplimiento a acciones dentro de, que contemplan temas como el cambio climático, la producción de los recursos genéticos. Es así que, justamente, la preocupación por abordar temas de biodiversidad se apunta a la meta número uno de Aichi, ¿no? Donde dice que para el 20, a más tardar, la gente estaría consciente de los valores y la biodiversidad, y los pasos que puedan tomar para conservar y usar de manera sostenible. Un ejemplo de esto, en realidad, donde las personas estamos empezando a tomar conciencia de la biodiversidad, tomando como ejemplo lo que hace muy poco sucedió en las costas del mar peruano, ¿no? En la playa, la playa de Ventanilla, ¿no? Donde, cerca del distrito de Pachacútec, hubo un derramamiento de petróleo. Que no solamente afectó a las diversas especies marinas que pudieran habitar dentro de esta película, sino que también afectó a toda la cadena de valor. Afectó a los pescadores que tomaban como actividad económica la tercera en estas playas. Afectó a los consumidores que, de cierto modo, eran clientes de estos pescadores artesanales. Llegó a afectar, inclusive, a comedores populares que recibían ahí por parte de gremios de estos pescadores y los que simplemente se quedaron sin un recurso con el que pudieran seguir trabajando. Y luego, el impacto, siguieron más datos en la salud conforme fue pasando el tiempo, ¿no? El alcohol también no ayudó mucho. Se violaron, ¿no? Emisiones de gases tóxicos que eran alcanzados por las personas que vivían, ¿no? Cerca a la zona del derramamiento de petróleo, causando irritación en la piel, causando malestar al momento de respirar, ardor en los ojos, ¿no? Entonces, entendemos, ¿no? Realmente, lo que estamos revisando acá, de que poco a poco las personas estamos tomando cada vez más conciencia de la importancia de la biodiversidad y de este enlace que existe entre el uso sostenible de la biodiversidad y también la conservación de la especie humana. Estamos pensando justamente en el tema del bienestar. 77% de los consumidores en 16 países se sienten bien adquiriendo productos responsables con personas, ¿no? Y con el medio ambiente. Entendemos así que, de cierto modo, ¿no? Estos temas son bastante recurrentes para este consumidor post-COVID. Las compras éticas son otro de los consumidores también que se denominan dentro de las tendencias para consumo de alimentos y bebidas en este tiempo. Un consumidor que, en medio de una crisis, van a querer tomar control del bienestar en la decisión de las compras de los productos que van a adquirir. Más consumidores buscarán orientación para los productos que los ayuden a alcanzar sus objetivos de comer sano y controlar peso. Esto a corto, mediano, largo plazo, ¿no? En la imagen tenemos, por ejemplo, tenemos Candela, es una empresa representativa de comercio a nivel nacional. Exporta diferentes productos. Dentro de ellos está el aceite de castaña, ¿no? Castala, castala, no es amazónica, ¿no? Es una especie nativa de nuestro país. Justamente, ¿no? Conversa con estos sellos que podemos encontrar hacia la mano derecha, desde el sello orgánico para Estados Unidos, el sello orgánico para Europa, las certificaciones religiosas, las certificaciones en relación a calidad, las certificaciones en comercio justo y las certificaciones que valida justamente el que trabaja de modo responsable en una cadena de proveedores, ¿no? Entonces, es bastante importante el poder comunicar. Hoy por hoy, en realidad, los consumidores, como estamos viendo, ¿no? Están cada vez más solicitos a poder ver información exquisita, ¿no? Es precisa acerca de los productos que están comercializando las organizaciones con los que ellos se relacionan, ¿no? Y esto obedece porque, en realidad, los clientes son un grupo de interés bastante importante para las organizaciones. Entonces, las organizaciones deben estar preparadas, comunicar cuáles son sus prácticas en sostenibilidad, pero también manejar un modelo de enfoque sostenible, ¿no? Y es justamente lo que nosotros venimos a proponer. ¿Por qué? Porque a otro lado del mundo, por allá, por Europa, de repente, como uno de los mercados principales para el biocomercio, existe un consumidor preocupado por conocer, ¿no? Cuál es la historia social detrás del producto. Nuestro país es este país de origen para especies tipo el cacao nativo, ¿no? Y de entender que los consumidores o los clientes finales van a definir, si es que las organizaciones trabajaran, ¿no? Bajo prácticas responsables sociales, van a fidelizar a estos consumidores. Esto en toda la práctica de la tradencia, ¿no? Que justamente es una de las características de este consumidor. En un estudio reciente, en el 2020, por el barómetro de la biodiversidad, se informa que entre los tres primeros temas o los tres primeros tipos de información que busca un cliente en el empaque o en el producto que adquiere, son tres, básicamente. El primero tiene que ver con la lista de ingredientes. El segundo es con los orígenes del mismo y el tercero con los impactos que pueda tener este sobre la biodiversidad. Tenemos ahora algunas cifras. Por ejemplo, el 29% de los brasileños no ha manifestado que se utilizaría o que sí se animaría a poder escanear un código QR si es que este brindara más información acerca del producto y de la marca. El 48% de los consumidores del Reino Unido dice que el brote del COVID-19 ha hecho que sea más importante comprar productos agrícolas británicos. Se está dando interés a lo local. Nuestro país también lo vimos, ¿no? Con estas ferias itinerantes que eran promovidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Además de esto, tenemos una cifra también que nos acompaña, la de 88% de los compradores de comestibles de Estados Unidos, que la información nutricional tiene que ser clara, ¿no? Es bastante importante esta información en los envases de los alimentos. Concordando justamente con esta información que veníamos revisando, la curiosidad que tiene este consumidor por conocer cuáles son los ingredientes, cuál es el origen y cuál es el impacto en la biodiversidad que se está causando. Las redes sociales, la importancia de las redes sociales para poder comunicar, ¿no? Es una ventana que tienen la generación Z y los millennials. ¿Quién no quiere compartir o quién no ha compartido alguna buena acción mediante las redes sociales? No, el 48% de los consumidores en realidad comparten sus buenas acciones mediante las redes sociales. Y además, haciendo un regulamiento de información también, encontramos que entre enero y septiembre del 2020 versus enero y febrero del 2019, encontramos que las búsquedas en el internet para temas relacionados a la biodiversidad aumentaron. Creyeron así, por ejemplo, en un 20% aquellas búsquedas que tenían la palabra sostenible. En un 7.8% la palabra ecosistema. El tema de la cosmética, por ejemplo, la cosmética limpia y la cosmética verde, también son intereses en búsquedas dentro de estos buscadores. Es así, ¿no? Que dentro de toda esta biodiversidad o dentro de toda la riqueza que nuestro país tiene, es inherente en realidad el poder investigar y poder llevar a cabo desarrollo. En nuestro país tenemos la implementación del producto de Nagoya que rige el acceso adecuado, ¿no? El acceso legal adecuado a los recursos genéticos de la diversidad. Este protocolo de Nagoya que viene siendo implementado en nuestro país principalmente por el Ministerio del Ambiente, junto a las instituciones como el Ministerio de Agricultura, de Desarrollo y Riego, como el Ministerio de la Producción y sus organismos adscritos, así como tienen un punto focal, un punto arbitrario, puede decirlo, ¿no? Encuentra el punto arbitrario en la Comisión Nacional de Promoción de Biopiratería que es presidida por el INDECOPI. Entonces, esto obedece, ¿no? Muchas oportunidades en realidad a poder fijarnos metas hacia el futuro, ¿no? Y hacia el 2050 vamos a encontrar, ¿no? Estas seis tendencias que nos comenta Antel, ¿no? Que la filosofía de los negocios éticos y con propósito llegarán a un punto más alto. El crecimiento general de la economía de segunda mano, términos tales como reciclar, renovar, reusar, rediseñar, reformular, no, no son nada menos, no todo esto alineándose a lo que se conoce como economía circular. Las marcas van a priorizar a las personas y al planeta por encima de la rentabilidad. Se dará, sí, mayor valor a las luchas interiores que a las apariencias externas. Los servicios de la economía compartida seguirán evolucionando y trascenderán de los beneficios económicos a los beneficios sociales y ambientales. Ya no solamente se está viendo el tema de la rentabilidad económica al interior de las organizaciones, sino también cuáles son aquellos aspectos o los compromisos que asumen en temas sociales y en temas ambientales. Crece el mercado de bienes lujo, ya que los consumidores preferirán bienes sostenibles que más. No vamos un camino a la sostenibilidad. Y todo esto en realidad no podría ser implementado en nuestro país si es que no tuviéramos un marco jurídico vinculante a estas prácticas. Hablaré ahora acerca de este marco internacional que obedece desde la firma en 1993 de la Convención de la Diversidad Biológica. Luego hemos tenido una adscripción justamente con el TIRF para el acceso a los recursos genéticos fomentado por la FOA también. En el 2014, bueno, la firma, la adscripción de nuestro país al protocolo de Nagoya, este protocolo que rige eso adecuado a los recursos genéticos de nuestro país. Y también, bueno, la firma un poco más regional, ¿no? En la firma de la decisión 391 en 1996 también para hacer recursos genéticos. En el marco nacional tenemos, bueno, vamos a mencionar rápidamente al CEPLAN, ¿no? Que justamente obedece dentro de uno de los objetivos la protección de la biodiversidad con la finalidad de poder fomentar desarrollo competitivo, inclusivo y sostenible. Además de ello, el biocomercio encuentra, ¿no? Con el amparo o el acompañamiento de una comisión multisectorial al biocomercio con esta publicación, la Estrategia Nacional del Biocomercio, que va acompañada de un plan de acción hacia el 2025 con siete ejes temáticos, ¿no? Política y normativa para la producción e implementación del biocomercio. Tenemos una institucionalidad relacionada al biocomercio. Desarrollo de la oferta, que es bastante importante, ¿no? Y que incluye o articula en realidad a diferentes organizaciones que estén relacionados al uso sostenible del mismo. Investigación, desarrollo e innovación. Esto es importantísimo, ¿no? Estamos viendo, vamos a revisar cuáles son oportunidades en realidad para los productos de biocomercio, que hablaremos de algunos de ellos en realidad. Estoy segura de que ustedes los deben de conocer e inclusive, de repente, hace algunos años no consumíamos tanto y sin embargo ahora debido al impulso o la promoción del mismo es que estamos empezando a adquirir valores internacionales bastante interesantes. Desarrollo de mercados porque es indispensable justamente el poder articular y el poder levantar ciertas barreras no, no eran áreas como los Nobel Foods, por ejemplo, para el ingreso a la Unión Europea de productos que aún no pudieran tener el permiso para poder ingresar. Gestión del conocimiento, ¿no? Esto mediante plataformas de información y de compartir, información relacionada, monitoreo y evaluación. Bueno, esto, justo en MinSetur acaba de lanzar una plataforma virtual donde todos los otros del biocomercio están ahí posteando sus resultados, ¿no? Bueno, tengo además de esto, este, mencionar, ¿no? El documento, la guía, el documento guía, se podría decir, en una similitud como a una fila del comercio exterior nacional, el plan estratégico nacional exportador, también al 2025, ¿no? Donde se podemos rescatar justamente el pilar número dos que fomenta el desarrollo de una oferta exportable, pero una oferta, un desarrollo de oferta con las siguientes características, que sea desificada, que sea competitiva, pero que sobre todo sea sostenible. Tenemos un marco nacional, ¿no? Abogado ya por algunas leyes que tienen que ver con protección de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, acceso a los recursos genéticos, ¿no? Reglamentos de gestión forestal, para también acceder a recursos genéticos en especies de flora silvestre, ¿no? Y también, pues, el acceso a recursos para fauna. Entonces, hay que, tenemos en realidad el marco o las leyes, en realidad, no todo este amparo legal para poder desarrollar este modelo de negocios conocido como el biocomercio. La institucionalidad del biocomercio se ve amparada en dos principales comisiones permanentes. La primera es la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio, de las cuales PROMPERÚ forma parte de la Secretaría Técnica, la compartimos también con el Instituto de la Amazonía Peruana, el IAP, la preside el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y está constituida por 14 instituciones en público entre los gremios, por la parte, hay una parte privada y también están las universidades, ¿no? Que es bastante importante, justamente rescatando estos pilares que hemos estado conversando dentro de lo que es la Estrategia Nacional de Promoción del Biocomercio. Pero también tenemos una comisión de lucha contra la biopiratería, no esta comisión que es presidida por el INDECOPI y que también forman parte, ¿no?, tanto del sector público como la academia, ¿no? Entonces es bastante importante mencionar, ¿no?, que existen diferentes organizaciones, ¿no?, que si bien este miércoles del exportador es promedio desde PROMPERÚ, ¿no?, existen diferentes espacios donde se puede conocer y dar a conocer cuáles son las oportunidades para el biocomercio. Ahora nos meteremos de lleno a lo que representa y a la importancia de este modelo de negocios para nuestro país, ¿no? Y como les comentaba, ¿no?, dimos una definición al inicio, pero una definición global, una definición lanzada por las Naciones Unidas. En nuestro país lanzamos en el 2001 una definición para la actividad del biocomercio y es definida como aquella actividad que a través del uso sostenible de recursos nativos, esto quiere decir no manejar grupos genéticamente modificados, no utilizar especies invasoras, ¿no?, no dañar el ecosistema, tener buenas prácticas agrícolas, ¿no?, que puedan fomentar, que puedan promover la inversión, que puedan promover el comercio en línea con los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, ¿no?, este Convenio de Diversidad Biológica que hablaba sobre rentabilidad económica, hablaba sobre igualdad social y hablaba sobre cumplimiento ambiental. apoyado al desarrollo de actividad económica, no solamente a nivel local, ¿no?, sino que mediante alianzas que puedan ser estratégicas, ¿no?, generen valor agregado a estos productos, volviéndolos competitivos en el mercado nacional e internacional. Todo esto acompañando de los tres criterios de la sostenibilidad en los tres frentes, ¿no?, en el frente social, en el frente económico y en el frente ambiente, ¿no? Tenemos cuatro enfoques para el biocomercio. El primer enfoque es el enfoque de cadena de valor. El enfoque de cadena de valor que justamente busca, ¿no?, tener una foto de cuáles son todos los actores, cuáles son todas las actividades, cuáles son los servicios ecosistémicos de los que se vale una cadena de valor. Esto nos va a permitir también manejar el enfoque adaptativo, que no es otra cosa que poder elegir cuáles son aquellas, cuáles son las prácticas mejor adaptadas a nuestro modelo de negocio, ¿no? De repente, el utilizar barreras, de repente, el utilizar alternancia de cultivos, de repente, distribuir cierta especie en cierto piso altitudinal, ¿no?, donde pudiera tener un mejor reconocimiento, ¿no?, sembrar cierto producto en cierta zona de origen, ¿no?, para poder brindarle, en realidad, ese punche, ¿no?, ese plus que nosotros queremos. Y luego, bueno, tenemos el enfoque ecosistémico que busca integrar aspectos ecológicos, sociales, y garantiza que las iniciativas sean ambiental y socialmente responsables, ¿no? Y se está incluyendo, ¿no?, luego de la última actualización que justamente fue lanzada por las Naciones Unidas, ¿no?, este tema de medios de vida, de vida sostenibles, ¿no?, donde justamente se toma en cuenta, se toma en consideración, ¿no?, a los pequeños, o a los grupos más vulnerables, y las poblaciones más pobres, de repente, un poco más alejadas, para que formen parte de la cadena de valor de estos productos. La iniciativa del biocomercio, ¿no?, es tomada, fomentada, desde un inicio, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio de la Biodiversidad, ¿ok?, pero el biocomercio, en realidad, aplica también siete principios y criterios, ¿no?, acá los tenemos en naranja, ¿no?, los principios del biocomercio son siete. El primero es la conservación de la biodiversidad, ¿no?, es decir, si nosotros no tenemos prácticas de conservación, si nosotros no fomentamos en realidad prácticas de conservación, y no solamente de conservación, sino también de enriquecimiento a los ecosistemas, no vamos a poder cumplir con el siguiente principio, que es justamente el uso sostenible de la biodiversidad, ¿no?, prácticas tales como, o certificaciones, tales como la del comercio justo, certificaciones en campo, como para las BPA, nos orientan justamente a poder tomar un sistema o adaptar sistemas de gestión que estén en concordancia con una agricultura orgánica, con una agricultura que sea respetuosa de la biodiversidad. ¿Para qué?, para dar cumplimiento al tercer principio, que tiene por nombre de distribución justa y equitativa de los beneficios económicos que se obtienen justamente de comercialización de los productos derivados de la biodiversidad. El principio cuatro es el principio que se conoce como sostenibilidad económica, socioeconómica, ¿no? Y de este principio quizás sea en que las empresas han trabajado muchísimo más en nuestro país, desarrollándose POAS, desarrollando reglamentos, desarrollando o cumpliendo, mejor dicho, con bastante legislación a nivel organizacional. El principio cinco es el cumplimiento de la ley, ¿no? La ley en realidad no solamente desde el tema del abastecimiento, sino dentro del cumplimiento de la ley a lo largo de toda la cadena de valor. Los últimos dos principios tienen que ver con los actores de la cadena de valor. El primero es el respeto a los derechos de los actores, ¿no? Justamente estábamos mencionando la firma de la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Como un ejemplo de cumplimiento de esto, ¿no? Y es decir, se evidencia en realidad, como vamos a ver más adelante, ¿no? En el cumplimiento de estos siete principios de que las empresas, las organizaciones, ¿no? Respeten laboralmente a los trabajadores. Y también, bueno, el último principio es de uso y acceso a los recursos naturales, ¿no? Esto está bastante vinculado con acceso a los recursos genéticos, protocolo de Nagoya, ¿no? Y dos herramientas de las que se hace uso, ¿no? Para acceder adecuadamente a los recursos genéticos. Tenemos, bueno, los cuatro enfoques que los hemos revisado, ¿no? En la previa, ¿no? Pero también entender en realidad, ¿no? Que el biocomercio, si es bien fomentado, es una iniciativa a nivel mundial fomentada, ¿no? Comprende esos siete principios y criterios, ¿no? Que tienen que ser de cumplimiento. O sea, no es solamente que mi organización trabaje o que pueda estar haciendo investigación de un producto propio de la biodiversidad nativa, sino que para llamarse que se está trabajando bajo el enfoque del modelo de biocomercio, es necesario cumplir los principios del biocomercio y cumplir con los cuatro enfoques de los que hemos estado conversando. El potencial del biocomercio en los mercados globales, ¿no? Nosotros entendemos, en realidad, que el biocomercio, ¿no? Este, tiene diferentes, ¿no? Potenciales, ¿no? Cuando nosotros conversamos acerca de poder internacionalizar nuestros productos. Es así, ¿no? Que nuestro país es bastante conocido, ¿no? Nuestro país, a ver, nuestro país está considerado como uno de los 10 megadiversos a nivel mundial. Cuando hablamos de ser megadiversos, hablamos de temas de ecosistemas, hablamos de especies, ¿no? Hablamos de recursos genéticos, ¿no? Recordamos de que nuestro país tiene una extensión de un poco más de 1.285.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y en estas, en este territorio tan amplio, podemos desarrollar 84 zonas de vida, las 104 existentes. Tenemos 39 ecosistemas identificados, ¿no? Gracias Antonio Bragg y al estudio que él hizo, ¿no? Además de ello, podemos ser reconocidos porque tenemos 8.600, o bueno, tenemos más de 8.000 lagunas con origen glaciar, ¿no? Tenemos, o somos, dentro de nuestro territorio podemos encontrar 159 cuencas hidrográficas. Cuencas hidrográficas, está contemplado los ríos, ¿no? Los lagos y las lagunas, todos los que son estos cuerpos de agua, ¿no? El Atlántico Pacífico y del Titicaca, ¿no? Además de ello, yo tenemos 18 cordilleras que albergan el 71% de los glaciales tropicales del mundo. Además de ello, se han identificado más de 27.000 cuerpos de agua alénticos, lagos, lagunas y cochas, ¿no? De más de 5.000 metros cuadrados de superficie. Entonces, imagínense, ¿no? El nivel de riqueza que nosotros podemos tener, ¿no? Y justamente es esta geografía que hace que nosotros podamos desarrollar diferentes pisos altitudinales para los productos que son propios de la biodiversidad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos tres regiones bien marcadas, ¿no? Tenemos en la parte del oriente la selva, tenemos la serranía, la montaña y tenemos la costa, ¿no? Dentro de estas tres regiones naturales podemos encontrar además bastantes microclimas, ¿no? Que en realidad le da un toque bastante particular, ¿no? Específico a los productos. Tenemos algunas especies de flora de importancia comercial para el aprovechamiento sostenible. Como podremos mencionar a la tara, esta especie forestal que es utilizada, ¿no? Como para la empresa de las curtiembres, pero que también tiene un uso, ¿no? Como espesante en el sector alimenticio, ¿no? De repente uno de nosotros ha podido consumir alguna, bueno, a veces nos sale y ve los supermercados, ¿no? Y quiere probar, va viendo, ¿no? Justamente, ¿no? Me imagino que también debo tener las características de este consumidor un poco más curioso, ¿no? Entonces, podemos encontrar en realidad, ¿no? Los taninos, ¿no? Que forman parte o que son utilizados justamente como especiantes naturales de las compotas para bebés. Y además se tiene un uso, o sea, se estuvo haciendo estudios para poder utilizar el látex de la tara, ¿no? Como este recubrimiento para las cápsulas. Ustedes recordarán que cuando alguien, bueno, no sé, no se toma una de estas cápsulas, sea, no sé, no lo sé, una cápsula, una píldora, ¿no? Este recubrimiento es algo plástico, ¿no? Esto es un derivado del petróleo. Y bueno, una opción en realidad es el poder utilizar este látex de tara como un reemplazante de este producto. Mencionamos a la castaña. Cuando conocí Madre de Dios me quedé bastante sorprendida, no solamente con el exito sabor de la castaña, sino con la increíble información nutricional, ¿no? Se decía que un niño en edad y crecimiento diario tendría que consumir uno y dos, una o dos castañas, ¿no? Y eso serviría simplemente para poder alimentar de ácidos esenciales el cerebro, ¿no? Importantísimo en realidad. Fruto de la castaña, ¿no? Y bastante importante la labor que realizan empresas en la región trabajando, ¿no? De modo sostenible con la cadena de valor. Porque recordemos que en la región Madre de Dios, bueno, es una región bastante competitiva con una minería ilegal, pero también existe la Reserva Nacional de Tampopata. Esta Reserva Nacional de Tampopata se está dando o es concedida a ciertos productores para que realicen la cosecha de la castaña, ¿no? Lo que se conoce como la zafra. Luego los concesionarios, ¿no? Dejan estos sacos de castaña, dejan la producción, la dejan en las puertas de las empresas procesadoras y esas empresas ya se encargan, ¿no? De darle el valor agregado a la castaña, ¿no? Y encontrar mercados interesantes como ha podido resultar ser el mercado asiático. Cuando, si seguimos hablando de frutos de la selva, nos encontramos con el fruto del camu camu, ¿no? Y el fruto del camu camu es como una uva muy grande, una uva red glove de repente, ¿no? Muy grande, ¿no? Con un alto contenido de vitamina C, ¿no? Este, se dice que puede tener entre 20 a 30 veces el contenido de una naranja, ¿no? Y en nuestro país existen empresas, ¿no? Que están trabajando con camu camu y lo vuelven como una harina o lo oliofilizan, ¿no? Es decir, lo enfrían hasta que se quede, lo congelan y de sólido no lo pasan directo a polvo, ¿no? Entonces, estos procesos también sirven justamente para concentrar las vitaminas, ¿no? Yo recuerdo mucho, bueno, hace poco estuve haciendo helado, ¿no? Y la diferencia era justamente, ¿no? Licuar la pulpa, ¿no? Y congelarla para que así se haga mucho más dulce, ¿no? No, no, no era lo mismo licuarlo, echarle ovita y echarle, bueno, todas las esencias para hacer el helado, ¿no? Sino que había un paso previo y yo me imagino que justamente hacia eso ve este helado utilizado también en este fruto camu camu. Tenemos el aguaje, ¿no? Este aguaje que está bastante vinculado a la belleza de la piel, ¿no? Por parte de las personas que viven en la selva, ¿no? De ahí que también se están haciendo las extracciones del aceite de aguaje y tiene un uso bastante común, no solamente como un estabilizador hormonal, sino también es usado pues para temas de belleza, ¿no? Belleza cosmética, ¿no? Pero no solamente estos bienes, estos productos son productos del biocomercio, sino que también encontramos a especies animales, ¿no? A fauna comercial, entre ellos, bueno, tenemos a la vicuña, ¿no? Que es bastante conocida por la fibra también, ¿no? La Taricaya, existe una empresa con la que tuve, este, de conocerla durante el año pasado durante un evento que se llamaba la Hackathon, ¿no? Nosotros tuvimos una Hackathon a nivel de Promperú convocando a empresas que trabajaran con productos de la biodiversidad y que tuvieran un enfoque de economía circular con un tema de fabricación digital y fue una locura. Bueno, se presentó una empresa que trabajaba justamente con cuero, ¿no? De paiche y producía prendas de vestir, producía correas, producía billeteras, producía maletas, ¿no? Muchilitas, ¿no? Era increíble lo que ellos podían hacer y todo mediante la digitalización porque entendamos de que hoy por hoy todo el mundo quiere producir más sin contaminar o tener el menos los residuos, la menor cantidad de residuos. Entonces, para eso nos ayuda la fabricación digital o el modelamiento 3D y entre, bueno, otras cosas que eso es otro tema y otra charla, ¿no? Bueno, también tenemos espacios cuando nosotros hablamos de biocomercio, no solamente hablamos de productos, no solamente hablamos de fauna, ¿no? Sino también hablamos de ecosistemas y podríamos mencionar estos santuarios tales como los manglares de Tumbes, estábamos hablando de la reserva de Tambopata, ¿no? Pero me gustaría poder, como ejemplo, el Parque Nacional de la Papa, el Parque Nacional de la Papa que se ubica en el Cusco y busca justamente el conservar dentro de, podría decirse, un banco de fermoplan in situ, ¿no? Especies o variedades nativas de papa peruana, ¿no? Otro de los ejemplos que podamos dar también es en el bosque seco, ¿no? En la reserva del Chaparrí, donde también existen empresas que realizan servicios ecoturísticos respetando la vida silvestre, ¿no? Dando un uso sostenible, cumpliendo justamente con los principios del biocomercio. Nuestro país también es bastante conocido, tenemos, somos muy ganadores en ranking de la biodiversidad, no solamente en el ranking de la exportación, donde hemos tenido cifras bastante bastante prometedoras, ¿no? Hoy por hoy somos los primeros en exportaciones de uvas frescas, ¿no? Nos hemos posicionado con nuestras faltas, con nuestros arándanos, mangos, ¿no? Que si bien no son productos propios de la biodiversidad, son productos que se han adaptado fácilmente a nuestra ecografía. Somos el primer país en biodiversidad de mariposas diurnas, somos el tercer país con variedad en especies de aves, ¿no? Además también somos el tercer país para el tema de los anfibios, ¿no? Tenemos más de 5.000 especies de vertebrados, ¿no? Contamos con una riqueza en plantas con flores, tenemos más de 19.000 especies de ellas, ¿no? Y 7.000 son endémicas, imaginemos, ¿no? Increíble, ¿no? Contamos con más de 4.000 variedades de papa, imagino que las deben estar sembradas ahí en el parque de la papa en el Jusco. Tenemos 52 razas de maíz, ¿no? El maíz de Urbamba es un maíz, es clásico, es uno de los productos del comercio, ¿no? Y es solamente esas características de maíz, no las vamos a encontrar, pero ni en Ancash, ¿no? Las encontramos únicamente ahí, en el Valle del Urbamba, ¿no? Tenemos 24 razas de quinoa que las podemos encontrar distribuidas a lo largo de todo el país. Recuerdo mucho el 2014, viajé mucho ese año, pero yo encontré quinoa desde Arequipa, Tacna, en la selva, en Piura, encontré quinoa, imagínense, ¿no? Entonces, este grano, que también es, mejor dicho, es el producto prioritario dentro de todos los productos del biocomercio, ¿no? También forma parte, ¿no? De los productos de la biodiversidad nativa, los cápsicos también, ¿no? Y estos son justamente los productos que tienen importancia exportadora, es decir, son todos, Caridad, estos son todos los productos. Yo conozco más plantas nativas que están en mi país, acá no están esas plantas, tranquilos, ¿no? Como yo les estaba comentando, estos son productos que han podido superar, ¿no? Las barreras para poder ingresar a otros países, ¿no? Estos son los, tenemos partidas arancelarias, información estadística, se puede mapear, ¿no? Hacia qué han ido las exportaciones de estos productos, ¿no? Y podemos encontrar principalmente temas relacionados, bueno, encontramos frutos, encontramos raíces, ¿no? Encontramos granos, ¿no? Frutos ya hemos encontrado, pues, como el aguaje, como el aguaymanto, ¿no? Tenemos otro tipo de productos, tales como pueden ser la maca, por ejemplo, ¿no? Sangre de grado, uña de gato, ¿no? Que son plantas medicinales como el yacón, el ercapurio, el guanarco inclusive, ¿no? Y los granos andinos representados, pues, por la quínoa, por la cañigua, por la kiwicha, ¿no? Y demás frutos amazónicos también, entre ellos, de sacha incha y las nueces del Brasil, entre otros, ¿no? Entonces, estos son en realidad los productos con los que nosotros podemos contar información estadística en la que nosotros podemos también compartir acerca de la misma. Voy a tomar un poquito de agua. Luego, cuando estos productos en realidad no pueden utilizarse en diferentes sectores del biocomercio. Tenemos el sector, por ejemplo, el cuidado personal, productos farmacéuticos y fitofármacos, así como los productos de alimentación, que son los dos sectores, de repente, en los que los productos del biocomercio en nuestro país han podido encontrar un poco más de desarrollo. No de lejos los acompaña el enfoque de la moda, ¿no? Justamente quién no ha utilizado algunos aretes, ¿no? A base de algunas especies forestales, ¿no? En la selva, flora y fauna ornamental, el tema de las artesanías, ¿no? Con estos sombreros o de repente algunos trajes típicos, ¿no? Los textiles y las fibras naturales, ¿no? Ejemplo de ello es lo que sucede en las planicias arequipeñas o en las planicias puniñas, ¿no? Con esta gran industria de textil que toma como insumo justamente la fibra de alpaca para poder elaborar prendas de alto valor económico. No habremos hablado del turismo sostenible, pero también hay actividades de crédito de carbono basadas en la silvicultura, ¿no? Esto con el tema de proyectos forestales que se está implementando en nuestro país, pero principalmente en la zona de la selva, ¿no? He visto ahí algunas iniciativas en la zona de Villarrica, por ejemplo, ¿no? Con la sostenibilidad, con temas de conservación de los bosques o la recuperación de los mismos también que de repente han podido en algún momento ser desplazados por cultivos que no pudieran ser nativos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la evolución de las exportaciones de la biodiversidad nativa. Tomaremos como referencia, ¿no? El valor de hace seis años, en el 2016, ¿no? Y encontraremos que ha habido un incremento, ¿no? Si es que tomamos la comparación, ¿no? De estos dos años, ¿no? Las cifras del año pasado nos permitieron cerrar en 490, un poco más de 490 millones de dólares. ¿No? Recuerdo que en el año 2020, en el 2020, el cierre de las exportaciones terminó en 409 millones. ¿No? Imagínense este gran salto que hemos dado, dio un crecimiento de algo de 19.7% en relación al año 2020. En relación al año 2016, nosotros hemos crecido un 8.3%, ¿no? Pero esto significa en realidad un gran apoyo. Recordemos que entre el 2019 y el 2020 no tuvimos la época de la pandemia. Fue una época de difícil resiliencia, ¿no? Porque nos tuvimos que adaptar a muchas formas. En realidad, la pandemia nos sorprendió casi a todos, ¿no? Nosotros, por más comunicación que nosotros pudiéramos tener con el exterior, no nos dábamos cuenta nunca. En realidad, nadie creyó cuáles iban a ser la envergadura del impacto de la pandemia. Sin embargo, con mucho esfuerzo, ¿no? Rescatando también el esfuerzo y toda la motivación que le pone el sector empresarial peruano, no tomando conciencia, ¿no? De todos estos productos propios de la biodiversidad nativa, no tomando en consideración cuáles son las tendencias de este consumidor, porque este consumidor está cada vez más preocupado en adquirir productos que les hagan bien, productos que sean saludables, productos naturales, ¿no? Entonces, esto representa en realidad una oportunidad para los productos de la biodiversidad, para los productos del biocomercio, ¿no? Y en realidad, desde este punto, desde ese espacio, se invita a que las organizaciones puedan incursionar en tomar el modelo del biocomercio como un modelo ético, modelo ético que nos va a ayudar a nuestro país a poder reactivarnos en la economía a nivel mundial poco a poco, ¿no? Yo creo que las cifras son bastante prometedoras, en realidad son bastante alentadoras, ¿no? Para poder, en realidad, seguir fomentando este modelo de negocio. En relación al volumen, también tenemos sorpresas, porque no necesariamente el que el FOC incremente nos va a decir, en primera lectura, de repente puede decir, ah, las exportaciones subieron, pero ¿qué pasó si el precio se contuvo? ¿No? Se ha contraído, ¿no? Entonces, para eso es importante también, no solamente evaluar el FOC, ¿no? Que es el valor en dólares de lo que ha exportado, sino también es importante evaluar la cantidad, el volumen que nosotros hemos exportado, ¿no? Y entonces, en este gráfico tengo todas las cifras, ¿no? De las barritas. Para el año 2020, nosotros cerramos con 121.000 telas, métricas exportadas en valor del volumen de los productos del biocomercio. Y hacia el año pasado, nosotros hemos cerrado con 131.654 toneladas, lo que representa, en realidad, un incremento del 8.4% en relación al 2020. Y en relación al 2016, mirando seis años hacia atrás, no podemos entender que existe un crecimiento del 18.5%. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a seguir acá con el análisis de las exportaciones. En esta gráfica tenemos los 10 principales productos del biocomercio y la evolución entre los últimos seis años. Como yo les comentaba, entre... Bueno, de repente, por el tema de espacio, no se puede compartir los últimos 10 años, ¿no? Sin embargo, es bastante... Creo que es meritorio el poder comentar lo que sucedió en el 2014 con la quinoa. Y es que desde el 2014, la quinoa se convirtió en la reina del biocomercio y de ahí hasta la fecha no hay quien la saque, ¿no? Entonces, la quinoa, un producto altamente adecuado a diferentes niveles, a diferentes pisos altitudinales. No podemos encontrar quinoas en los salares. No solamente Bolivia tiene un salario, el salario de Uyuni, también tenemos el salario en Arequipa. No podemos encontrar quinoas sembradas en salares. Podemos encontrar quinoas sembradas en desiertos. Podemos encontrar quinoas sembradas en valles interlandinos. Podemos encontrar quinoas sembradas en suelos ácidos, por ejemplo. Entonces, esto nos quiere decir que la quinoa es un producto bastante adaptable. Tan adaptable que puede representar un riesgo también para los países de destino que tiene un lado saliendo desde Perú. ¿Por qué? Porque les acabo de comentar que la quinoa se adapta a diferentes pisos altitudinales y entre los principales países de destino que tenemos para la quinoa se encuentra Estados Unidos. Y cerquita de Estados Unidos está Canadá. Y Canadá también está sembrando quinoa. Y la quinoa va a crecer porque la quinoa es un grano. Bueno, es un pseudo cereal. Ya me lo va a discutir por ahí de repente mi profesora de universidad. Pero la quinoa es un grano o no es un producto altamente adaptable a diferentes pisos altitudinales. De ahí la importancia de poder desarrollar investigación, de poder desarrollar innovación, de poder desarrollar justamente desarrollo para poder elaborar nuevos productos que permitan posicionar a este producto o poder mejorar, agregar valor a este producto mediante una diversificación de la oferta. Encontramos que hacia el año 2021 la quinoa ha tenido una caída. Esto justamente porque hay problemas. Bueno, tenemos la competencia con los otros países. Hemos tenido problemas en aspectos logísticos también. Mucho coincidirán los empresarios que nos acompañan hoy en este webinar que muchos de los insumos para poder, para la exportación han subido, ¿no? Suben los hinchos, suben los plásticos, suben los envases, suben el transporte, ¿no? Y esto se ve justamente, bueno, en tiempos de guerra se ve definitivamente bastante afectado, ¿no? Encontramos también un incremento en temas de exportación para productos tales como la tara, ¿no? Esta tara que proviene prácticamente de regiones tales como Ayacucho y Cajamarca, donde podemos encontrar plantaciones naturales, bosques naturales de tara, pero también donde podemos encontrar plantaciones que son realizadas ya por asociaciones de productores de tara, por ejemplo, ¿no? O APT, tara que están en Cajamarca. Otro de los productos del biocomercio, los principales productos del biocomercio, tenemos otro con importancia industrial. El tema de la cochinilla, ¿no? Y el carbón de cochinilla que es utilizada para la industria cosmética ha encontrado también un incremento en las cifras de exportación, pasando de 78 millones en el 2020 a los 91 millones al cierre del 2021. Tenemos las nueces del Brasil, ¿no? Si nosotros evaluamos el comportamiento de las nueces del Brasil entre los años 2017 y 2018, vamos a encontrar un incremento, ¿no? Desde, ¿dónde estoy, no? 48 millones en el 2017 a 66 millones en el 2018, ¿no? Y esto en realidad se dio, ¿por qué? Bueno, se dio por dos razones. Ya vamos a hablar de las dos razones. La primera razón fue porque el mercado se abrió, no Corea, no abrió. Firmamos un tratado con ellos y los países y nuestros productos, entre ellos las nueces del Brasil, alcanzó justamente estos topes, estas cifras de 66 millones. Pero nosotros compartimos el espacio geográfico para el cultivo, la producción de la castaña, con un país vecino, con Bolivia. Y Bolivia, bajo el carácter o las características políticas que tiene, no firmó ningún tratado, ¿no? Nuevamente, pues, un aspecto que es propio de la región, el tema de la informalidad, recordemos que el 70% es bastante informal, la actividad económica en nuestro país, ¿no? Bueno, permitió un cierre de ojos de repente en frontera y mucha de la castaña boliviana se exportó como castaña peruana. De repente ese año no se levantaron sospechas acá, pero en el mercado de destino sí, porque las cifras fueron bastante cambiantes, es decir, ¿cómo vamos a exportar 48 millones a 66 millones? No tan rápido no podemos tener árboles de castaña en producción. Algo pasó, ¿no? Entonces, de ahí a que la aduana ya se puso en comunicación con la cancillería, la cancillería con Mincetur, Mincetur con Dircetur, Disertur con las empresas, ¿no? Hasta llegar a los mismos proveedores, identificamos cuál había sido el problema. Ya tomando los ajustes y ya castigando el país de destino, los precios, ¿no? Es que hay una caída en el término de la castaña y recordar que también está en la castaña, pues es como el café, no es tema bianual, ¿no? Un año produce bien, otro año es bajo, un año bien, un año bajo, ¿no? Entonces, se ha estado recuperando. Es en el 2021 donde nuevamente, ¿no? Encuentra un pico, ¿no? Al 49 millones y, bueno, esto en realidad, bajo un esfuerzo bastante fuerte institucionalmente, ¿no? Ha instalado una marca también para la castaña. Se está trabajando bastante fuerte con las empresas de la región Madre de Dios en temas de sensibilización, en temas de adquisito acceso al mercado, que es bastante importante poder conocer cuál es el debido, ¿no? O la debida diligencia que se debería hacer. Tenemos otros frutos también, ¿no? Como productos del biocomercio. Es importante el tema de la maracuidad, por ejemplo, ¿no? Para las personas que puedan sufrir de la presión, no tiene también bastante uso, no se exporta las cifras de exportación también, nos manifiesta que es un producto bastante importante. El tema de la maca también, ¿no? La maca que también ha venido recuperándose luego de sufrir bastante temas como biopiratería por parte de la China, la lucha incesante por la comisión de lucha contra la biopiratería, por ciertas empresas que quieren patentizar algunos productos teniendo como ingrediente activo la maca, ¿no? Entonces, se teje en realidad. Hay un trabajo bastante a nivel de hormiga, ¿no? A nivel del país, aunque de repente los esfuerzos sean innecesarios, ¿no? Existe una demanda de información, tema de promoción para estos productos, ¿no? Y diferenciación. No, recordemos que hace algunos años, en realidad, ¿no? Antes de la firma del protocolo de Nagoya, los recursos genéticos le pertenecían a todo el mundo, ¿no? O sea, el recurso genético podría ser de Perú, pero le podría pertenecer, pues, al otro lado del mundo. Entonces, hubo una desidia, una despreocupación, de repente en temas de científicos, de investigadores, ¿no? Que de repente ellos tienen un enfoque muy diferente a de repente un enfoque comercial, ¿no? Ellos buscan desarrollar investigación, ¿no? Y por ahí, bueno, se salió un tubérculo de maca, alguien lo sembró por allá y se distribuyó, ¿no? Pero déjenme decirles una cosa, ¿no? En China los estrapos sociales también son bastante estrictos, ¿no? Y si bien hay maca en China, ¿no? La maca peruana se va a la clase nivel A y a los chinos, ¿no? Y los otros tipos de maca, pues, no son, no representan una competencia para la calidad de la maca que nosotros tenemos, ¿no? Pues mencionemos a la Chote, al Sacha Inchi, ¿no? La importancia del Sacha Inchi y este esfuerzo, en realidad, que hicieron bastantes, bueno, hicieron cuatro empresas a nivel nacional para poder elaborar un documento que tiene por nombre Tosier, ¿no? Un Tosier para demostrar que es un novel food para que la comunidad europea o el Parlamento Europeo pueda revisar toda esta información, ¿no? Evaluar que el Sacha Inchi es un producto propio de la Amazonía peruana, ¿no? Que ha sido consumido desde épocas del Inca, porque es considerado el maíz de los Incas, ¿no? Y que tiene diferentes beneficios, ¿no? Desde temas de salud hasta alimentación, ¿no? Bueno, salud en temas de cosmética me refería, ¿no? El ají amarillo, bueno, sí, señores, ¿no? Nosotros, como Perú, somos la cuna de los ajíes, ¿no? Así que no, bueno, de repente no compitamos ahí con México, ¿no? Pero aquí también tenemos una gran diversidad de ellos mismos, ¿no? Y el aguaymanto, que la fisalis peruviana, ¿no? Proveniente principalmente de la zona de Cajamarca y Huánuco en nuestro país, ¿no? Estas exportaciones han sumado al cierre del 2019, perdón, al cierre del 2021 más de 490 millones, ¿no? Y hemos venido, no sé, nos estamos recuperando, en realidad, ¿no? De la caída en el 2020. Mencioné 409 millones, eran, me equivoqué, fueron 403 millones al cierre del 2020. Pero imagínense, ¿no? Qué gran recuperación, ¿no? Representado en este 18.4% de incremento en el nivel FOB, ¿no? De las exportaciones. Bueno, este es nivel FOB. Acá dice toneladas métricas, lo voy a corregir. Entonces, nivel FOB. Estos son los, esta es la evolución de los mercados. Estos son los mercados de destino. Hablaré de los cinco mercados top para los productos de la biodiversidad nativa. ¿No? Y el principal mercado, bueno, está cerca, ¿no? Son los Estados Unidos, representando con poco más de 91 millones de dólares para el mercado nivel, cuando tomamos en consideración ese valor FOB. El puesto 2 y el puesto 5 se encuentran en Europa. El puesto 2 representado por países bajos. Tenemos el puesto 3 en China, ¿no? Imagínense esto, no, no, esto es algo que recién se ve. No, hace unos cinco años China todavía no representaba ningún mercado especial para los productos del biocomercio. Y ahora sí, ¿no? Brasil, ¿no? Un país bastante cercano, de repente, por el tema de la, de comunicación, ¿no? De las vías de transporte que se han visto fomentadas. No, es que nosotros estamos teniendo como cuarto mercado de destino. Para los productos del biocomercio, con un periodo, ¿no? De 20, con un monto superior a los 20 millones de dólares, ¿no? Entonces, podemos ver, en realidad, ¿no? Que tenemos un reconocimiento a nivel mundial, no solamente en temas astronómicos, sino en temas de origen para poder exportar estos productos propios de la biodiversidad nativa. Hablaré, ¿no?, acerca de tres o dos principales productos. En este caso, hablaré, como les comentaba, la más representativa, que es el valor de la quinoa, que al cierre del 2021 presentó una cifra de exportación igual a los 130 millones de dólares, con las exportaciones que llegaron a los 53, a los 53 mil toneladas métricas, ¿no? Y tenemos, en realidad, ¿no?, cerca de 2.54, ¿no?, 2.540, ¿no?, en valor de valor exportado para el cuidado personal con una exportación de 89 toneladas métricas para esto, ¿no? Entendemos que las exportaciones, en lo que se refiere a quinoa, obedecen a dos sectores, ¿no? Al sector comestibles, donde podemos mencionar que las presentaciones principales son la quinoa, ¿no?, quinoa en grano, tenemos salsas con quinoa, harina de quinoa, chocolates que pueden exportarse, que pueden ser chocolates con quinoa, ¿no?, ojuelas de quinoa y también jugos que pueden tomar, como la, pueden tener como, a la quinoa como uno de sus ingredientes. Pero también tenemos, ¿no?, un enfoque un poco más, este, de cuidado personal, ¿no?, esto con el desarrollo, pues, de shampoos, de exfoliantes, de cremas o mascarillas y acondicionadores, lo que representa, en realidad, una oportunidad para poder seguir, ¿no?, haciendo identificación o poder seguir realizando productos, ¿no? Este, hay una empresa, ¿no?, que es la Central Life, creo, ¿no?, que exporta, ¿no?, justamente shampoos, con, a base de quinoa aquí bien cerquita en el Ecuador, ¿no?, entonces, existe en ese mercado, ¿no?, esa oportunidad de negocios. Y, bueno, les dejo un link ahí, es el dashboard, en realidad, para los 10 principales productos del biocomercio, donde van a poder encontrar más información desagregada de la quinoa, ¿no?, mercados, empresas, etc., ¿no?, y los invito, bueno, a que puedan revisar esa información. Ya tenemos un segundo producto, que es el producto de la tara, justamente, como les comentaba, ¿no?, la tara se exporta principalmente en goma, porque el uso, en realidad, es para la curtiembre, pero también tenemos exportación de tara en polvo, ¿no?, luego tenemos el tema de la harina, la fibra, trillada, extracto y filtrante, ¿no?, la tara, con su componente esencial, que son los taninos, representa también una oportunidad bastante interesante para poder desarrollar industria e investigación en nuestro país. Tenemos a la maca, ¿no?, la maca supera las exportaciones con 25 mil dólares, creo, ahora vamos a ver acá, 25 millones. Tenemos la maca que cierra las exportaciones del 2021, superando los 25 millones, claro, ahí diré, ¿no?, y superando también las 3 mil, 3 mil, ciento, o más de 3 mil toneladas métricas, ¿no? Entre las presentaciones, entre las principales presentaciones que puede tener este producto en la comercialización, encontramos la maca en polvo, ¿no?, también encontramos maca deshidratada, pero también podemos encontrar extractos de maca. Y entre otras presentaciones, tenemos, bueno, la galleta de maca, tenemos el concentrado de maca, extracto del mismo, no gelatinizado, atomizado, cuelas, cápsulas, jugos, cereales, snacks, ¿no? Entonces, esto en realidad representa, pues, una oportunidad también para otros sectores. Tenemos el Sacha Inchi, conocido como el manía de los incas, ¿no?, que el cierre del año pasado superó los 6 millones de dólares exportados, ¿no?, superando las 400 toneladas métricas de exportación en volumen, ¿no? Principalmente el destino para el mercado del Sacha Inchi representa los Estados Unidos, ¿no? Y las presentaciones en las que se exporta, tenemos como aceite, bueno, sí, definitivamente, cuando se presentó este dossier para la Unión Europea, se presentó para el producto aceite de Sacha Inchi, ¿no? De ahí que de repente esta presentación sea la que nos presente, ¿no?, unos ratos más elevados, versus, ¿no?, la siguiente presentación, que es snacks, o que también podemos tener tostado, polvo, harina, granos, semillas, etcétera. Ahora les hablaré sobre el sello nacional de biocomercio Perú. Perú el año pasado lanza toda una iniciativa, toda una línea gráfica también, una identidad visual que tiene por nombre Cultura Sostenible. No, el Departamento de Comercio Sostenible nace en el 2014, obedeciendo la importancia que tienen los productos de la biodiversidad en la canasta exportadora dentro de nuestro país. Desde el 2014 hasta la fecha, ¿no?, hemos venido trabajando, no solamente el programa de biocomercio, sino tenemos otros 11 programas, ¿no?, entre ellos tenemos, a ver si me acuerdo, tenemos la certificación orgánica, la trazabilidad para alimentos orgánicos, tenemos el programa E-Exporta, tenemos el programa Buenas Prácticas de Comercio Justo, también con un sello nacional, tenemos el programa ASC para estándares de acuicultura, así también tenemos el programa de coeficiencia, también con un sello nacional E-Coeficiencia Perú, tenemos el programa de indicadores ambientales para la medición de huella hídrica, de huella de carbono, huella ambiental, tenemos el programa de economía circular, tenemos el programa de responsabilidad social empresarial, y bueno, este último, ¿no?, el programa del que estamos hablando hoy por hoy, es el programa de biocomercio Perú, ¿no? Entonces, es bastante importante en realidad comentar, ¿no?, que la sostenibilidad, si nosotros hablamos de sostenibilidad hace unos 10 años, de repente nos podrían decir hasta catalogar de fresas, ¿no? Recuerdo yo mucho, ¿no?, inclusive, ¿no?, al interior de nuestra misma institución, que les parecía una broma poder hablar de un certificado orgánico, o una certificación de comercio justo, o temas de igualdad de género, ¿cómo han cambiado las cosas, no?, ¿cómo es que la pandemia nos ha hecho replantearnos, en realidad, bastante de nuestros valores, bastante de nuestras prioridades, y es así que la institución entendió que la sostenibilidad no obedece solamente a un departamento, sino que tiene carácter transversal, ¿no?, nosotros como Perú, no solamente tenemos la dirección de promoción de las exportaciones, sino tenemos la dirección de turismo, tenemos la dirección de marca, tenemos la dirección de regiones, la dirección de proyectos, entonces, la sostenibilidad tiene que ser algo transversal, ¿no?, tiene que ser algo transversal, está dentro de la política de Perú, ¿no?, y es de ahí que también se le da un reconocimiento a las empresas mediante la implementación, o mejor dicho, mediante el sede de un sello Biocomercio Perú, un sello que está institucionalizado, debidamente registrado en el INDECOPI, ¿no?, y que nace como una invitación a las empresas que estén trabajando con los productos del biocomercio, ¿no?, para que puedan pasar un proceso de evaluación que tiene tres etapas. La primera etapa del proceso de evaluación es justamente la solicitud, donde el interesado, ¿no?, luego de una sensibilización en temas de biocomercio, puede enviar a la dirección de exportaciones, ¿no?, actualmente el director es el señor Mario Ocharán, ¿no?, él le puede mandar un oficio de solicitud de evaluación, y si ya tiene el sello, bueno, será un oficio de renovación. A este oficio va a anexar tres anexos, el anexo A, B y C, una declaración jurada, el anexo B son los requisitos de participación, y el anexo C es el autodiagnóstico empresarial. La segunda etapa es la etapa justamente la etapa de la evaluación, ¿no?, donde PROMPERÚ, con los consultores, con un equipo consultor, va a hacer la evaluación justamente de las prácticas que puede tener la empresa en función a estos siete principios y criterios. Las invitaciones para la evaluación están abiertas al sector agroindustria y al sector funcionales, está abierta al sector forestal, y hemos innovado, nos hemos incursionado en la industria de la vestimenta, con la creación de la matriz especialmente de evaluación para las iniciativas de vestimenta. Recordemos que la fibra de alpaca es un producto proveniente de la biodiversidad nativa, y también representa una oportunidad como una ventaja competitiva, ¿no?, dentro de estos mercados globales, el poder tener un sello de diferenciación. Y la tercera etapa es la etapa justamente de post-evaluación, o puede conducirse como una etapa de resultados. Se maneja un informe interno de evaluación, tenemos un informe externo de evaluación que es compartido con las empresas, así también como una carta de comunicación con los resultados, ¿no? Se evalúa del cero al cien por ciento, si las organizaciones superan el cumplimiento de un 75 por ciento, automáticamente se consideran como parte de las organizaciones de la familia del biocomercio, y pueden tener o pueden disfrutar del sello, no un sello de comunicación. Bueno, esto es un repetijuado de lo que hemos estado conversando en el slide anterior, no, primero es el oficio, luego adjuntamos el anexo, la declaración jurada, el anexo de requisitos de participación, y finalmente el anexo de autodiagnóstico empresarial, ¿no? Esto es bastante importante. ¿Por qué tantos documentos, Caridad? Bueno, recordemos de que tenemos un marco político, no solamente tenemos un marco político nacional, sino tenemos un marco político internacional. Tenemos una estrategia nacional de promoción del biocomercio, ¿no? Y nosotros le rendimos cuenta, no desde ahora, sino desde siempre, desde que la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio fue instaurada en el 2010, ¿no? Siempre tenemos informes anuales que elevamos a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Que lleva un recuento de todas las actividades que hacen las comisiones multisectoriales. Pero además de ello, nutrimos de alimentación, ¿no? Nutrimos alimentando fuentes de investigación, fuentes estadísticas, ¿no? De instituciones un poco más grandes, de organismos macro, como puede ser la UNTA, ¿no? Que tienen diferentes páginas dentro de sus communities información relacionada al biocomercio, ¿no? Por eso es que nosotros solicitamos información que tiene que ver, pues, o que está presente en estos anexos y que en realidad tienen que ser para poder dar cumplimiento al modelo ético que es el biocomercio. Esos son los modelos de las cartas, ¿no? Los vamos a compartir en la presentación. Tienen modelo tanto para un oficio de renovación o en todo caso fueran una iniciativa nueva, ¿no? Pueden solicitar y pueden tomar ahí el cuerpo de la carta para lo mismo. Esto es una revisión de los anexos y del contenido que pueden tener, ¿no? El primer anexo es la declaración, la declaración jurada, ¿no? De cumplimiento de los criterios mínimos del biocomercio, ¿no? Nosotros comentábamos, ¿no? Que para ser llamados biocomercio, primero tendríamos que estar trabajando con un producto propio de la biodiversidad nativa. Pero también existen otros factores que nos pueden llevar a diferenciar, ¿no? Como una iniciativa de biocomercio. Y una de ellas es que la empresa esté trabajando, ¿no? Que se centre en el uso de la biodiversidad, que la empresa no esté trabajando con especies que no sean nativas, ¿no? Que la actividad no tenga por objeto poder reproducir organismos genéticamente modificados, entre otros, ¿no? Entonces, el que no se esté trabajando con, que no se quiera comercializar con especies que estén en condiciones de amenaza, como por ejemplo, pudieran ser las especies cites, ¿no? Y diferentes, pues, tienen otros aspectos, son criterios mínimos, ¿no? Que deben cumplir las organizaciones que deseen aplicar para este modelo. Tenemos, luego tenemos los requisitos de participación, ¿no? Eso sí es bastante importante, que puedan ser una empresa exportadora, que puedan contar con una cadena de valor, que tengan criterios de sostenibilidad, ¿no? Que además de ello, bueno, si es que vamos a dar un sello, necesitamos que las empresas tengan, ¿no? Plataformas de comunicación, una página web donde puedan mostrar el sello, temas de comunicación, en la firma, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos ahí un protocolo también. Y esta es la información acerca de la... Este es el autodiagnóstico, ¿no? Y esto sí recoge un poco más de información a detalle, ¿no? Por parte de las organizaciones, ¿no? Números de hombres, números de mujeres, hectáreas que están destinadas al uso sostenible de la biodiversidad, ¿no? ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son los... ¿Cuáles son los productos que utilizan de repente para poder controlar ciertas plagas? Si es que contienen o si son o tienen algún tipo de certificación orgánica de comercio justo, ¿no? Eso es lo que se quiere recoger con estos formatos, ¿no? Antes de la pandemia nosotros hacíamos una visita. Esperamos que luego ya de estos meses, entre abril y mayo, en donde ya podamos restablecernos todos a nuestras actividades económicas y laborales frecuentes, no podamos hacer las visitas a las empresas. No previo a esto, no se va a recibir, no PROM Perú recibe estos anexos, la carta del oficio de renovación, la solicitud de evaluación para el sello, no acompañado de esos tres anexos, no se envía una agenda a la empresa, ¿no? Donde se le comparte un checklist de los documentos que se van a necesitar. No hay una vez que se acuerda una fecha se hace una visita en campo, ¿no? Donde se incluye una visita, una entrevista con el gerente, así como con el representante que pueda ser designado para acompañarnos durante la visita, ¿no? Se hace una visita al área de aprovechamiento, ¿no? Al cultivo, la recolección, una visita a la planta, a la planta, a la planta de procesamiento, ¿no? Y si hay trabajo directo con asociaciones, también se va a visitar a estas mismas, ¿no? Bueno, este es el checklist, ¿no? Que se comparte, ¿no? Y es importante mencionar que justamente toda esta metodología, ¿no? Que nosotros o que PROMPERÚ está fomentando como invitación para que las organizaciones se sumen a la familia del biocomercio, se encuentran paradas en un marco aplicable al sector. No, yo les estaba comentando de que nosotros hemos lanzado una matriz justamente para el sector textiles, porque definitivamente el sector vestimenta es uno de los sectores muy importantes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de exportación, ¿no? Y esta matriz, ¿no? O este evaluación, o este sistema de evaluación específico para textiles ha sido tomando en consideración marcos aplicables al sector, pero también certificaciones tales como la certificación GOTS, ¿no? Que nos dice o nos habla acerca de que la prenda de vestir no tiene un origen orgánico, no hay trazabilidad orgánica. Además de ello, tenemos, nos hemos valido, ¿no? Del estándar, del responsible alpaca estándar, conocido como el RAS, pero también de una certificación social bastante importante que es conocida como la certificación Fairtrade, ¿no? Yo les presento, este es el nuevo logo de biocomercio Perú, DataObs. Es completamente muy diferente al logo que nosotros manejábamos previo al 2020, ¿no? Entonces, la definición biocomercio Perú, BioTrade Perú, ¿no? Encontramos justamente una planta nativa, un maíz, ¿no? Y unas raíces, ¿no? Que es justamente lo que nos vincula a la tierra o al ecosistema peruano. Eso es lo que se desea destacar, ¿no? Con esta, con este gráfico. Tenemos cuatro empresas ya que han pasado esta primera evaluación con esta nueva metodología. Saludamos a la empresa Manutata, proveniente de la región Madre de Dios, con el producto Castaño. Saludamos a la empresa Pebani, que pasó justamente verificación para los productos de Tara y para el producto Sangre de Gra. Saludamos a Cuscomara, que es una empresa, como el nombre lo dice, proveniente del Cusco, no con la gerencia de Adriana Valcárcel, que hace bastante investigación en temas de biodiversidad nativa, pero sobre todo sobre granos andinos, trabajando de la mano con las universidades y un banco de germoplasmas, en realidad, bastante interesante. Hoy por hoy, están haciendo investigación para aceite de kiwicha o de cañigua, y les seguimos deseando los mayores éxitos a Cuscomaras. Una empresa representativa del biocomercio en el Perú es el Garrobos Orgánicos. ¿Para qué producto? Para el algarrobo, justamente, que proviene del bosque seco, la parte del norte. Ellos trabajan con una asociación de pequeños ganaderos de talandracas, donde realizan una responsabilidad social que va desde el poder obtener la certificación orgánica para estos bosques, hasta poder desarrollar uso sostenible mediante la instalación de colmenas. Estos colmenas donde están las abejas y fomentan la polinización y, de este modo, la conservación de la biodiversidad en estos bosques. Recordemos que estamos en épocas de cambios climáticos. Recordemos que las plagas que, de repente, antes no eran potenciales, ahora se están volviendo claves. Entendamos que estos cambios climáticos originan inundaciones en el sur de nuestro país, pero también originan sequías bastante crueles a nivel del norte. Recibíamos hoy día la noticia, bueno, hasta ayer, la noticia bastante preocupante por los productores en el norte que no había lluvias, afectando no solamente a productos tales como el algarrobo, la lúcuma, que pudieran provenir de Piura, sino también a un producto bastante importante como pudiera representar el banano, con la escasez del agua y esto es bastante crítico en realidad. Tenemos canales de información, si es que ustedes desearan buscar un poco, conocer un poco más qué es lo que hace Comercio Sostenible con estos 11 programas o con estos 12 programas que hemos puesto al servicio del público. Los invito al site Cultura Sostenible, pueden darle un link y puedan visitar y conocer qué es lo que hace PromPerú en temas de ODS, qué trata el programa Ixporta, de qué trata el programa Economía Circular, Responsabilidad Social, y si quieren tener un poco más de conocimientos en tema de biocomercio, les presento a mi amigo Exporberto que nos acompaña en el aula virtual con un curso virtual de biocomercio para empresarios. Al final de cada capítulo tienen una evaluación y los invito también a poder conocer información en el InfoCenter donde podrán encontrar además de la presentación de hoy otras presentaciones que también hemos podido hacer por invitación de los colegas de Miércoles del Exportador. Y también los invito a poder visitar el repositorio de PromPerú donde van a poder encontrar más de 600 publicaciones de productos relacionados al biocomercio, desde por ejemplo estudios de mercado o actividades que se han hecho, participación en ferias, resultados, entonces los invito a que puedan tener acceso gratuito a visitar en realidad. El día de ayer conmemoramos el Día de la Mujer y en un evento que lanzó PromPerú mencionaban esta coach que invitaron y me quedé con ciertas palabras y que creo que más allá del género obedece tanto a todos los clientes de PromPerú que tiene que ver mucho con el autoconocimiento el poder automotivarnos poco a poco nos estamos reinsertando a la economía y veremos nuevamente nos encontraremos nuevamente en nuestros centros de trabajo los niños ya están yendo a las escuelas y poco a poco ya estamos recuperando entonces tenemos que tomar lo mejor que nos pasó en estos dos últimos años pensar un poco más a futuro pensar en nuestras condiciones de vida en nuestra salud en cómo nuestras prácticas afectan el debido proceso de la biodiversidad y en función de eso tomar unas mejores decisiones de compra siendo clientas responsables y bueno nosotros desde acá también estaremos brindándole información acerca de tendencias del mercado y oportunidades comerciales para todos los productos que puede ofertar nuestro país como conclusión yo les voy a mencionar que la gestión del biocomercio se vuelve indispensable se vuelve indispensable porque estamos hablando de productos que son muy saludables que son considerados unos superfoods y esto es importante para acciones como la bioprospección es decir hacer investigación para poder hacer negocios investigación conservación aplicación industrial y o aprovechamiento comercial el factor fundamental viene a ser la competitividad una ventaja competitiva de cómo nos podemos diferenciar frente a otras organizaciones que también trabajan con los mismos con los mismos productos en el actual panorama la competitividad y el éxito de las MIPIMES que en gran parte son en la mayoría son el mayor grupo en nuestro país dependerá de cuán ágiles y pertinentes sean sus gestiones para poder satisfacer a sus clientes y respectivos objetivos de crecimiento y desarrollo empresarial entonces nuevamente autoevaluación motivación gestión competitividad creo que estos son uno de los términos son los términos que hemos podido tocar o abordar dentro de esta hora cerca de hora y media que nos ha tocado compartir con ustedes somos PROMPERÚ somos el departamento de comercio sostenible con ustedes ha sido caridad mal donado les dejo mi correo electrónico y si ustedes tuvieran alguna duda les podemos responder no sé si por el chat o oral igualmente les dejo mi correo electrónico si es que ustedes tuvieran alguna duda me la pudieran hacer llegar también por el mismo medio muchísimas gracias bueno la primera es de Joseph básicamente para un principiante de exportación ¿qué producto recomendaría exportar como inversión mínima requisitos entre otros? sí claro miren antes de poder recomendar un producto y yo lo recomendaría en realidad como mi propia experiencia no es mucho lo que nosotros vamos a ofertar yo creo que antes de recomendar un producto yo recomendaría estudiar el mercado yo recomendaría saber cuál sería tu mercado cuál es el alcance de tus clientes o sea a quién te vas a dirigir si son niños si son adultos si son mujeres en qué rango de edad en qué rango de país de qué nivel social entonces existen diferentes diferentes factores yo no te podría recomendar un producto en sí yo te invito bien a que puedas visitar todos estos links que he dado para que puedas conocer acerca de tendencias acerca de innovaciones en realidad no no podría recomendar un producto podría recomendar los 42 productos del biocomercio que están a disponibilidad de cada uno de nosotros anímate a ellos la siguiente consulta son de francisco su primera consulta es qué factores debo de tener en consideración para denominar como orgánico a un producto bueno la definición del orgánico básicamente es el que no puedas emplear productos derivados del petróleo no la agricultura orgánica en realidad recoge diferentes principios que también comparten con el tema del biocomercio no sin embargo yo entiendo de que para poder tener o poder obtener una certificación orgánica lo primero es concientizar y para concientizar uno tiene que sensibilizar porque sucede que podemos lograr un fondo concursable para obtener nuestra certificación tenemos que ser certificados ya pero ¿qué pasa una vez que se vence certificado? si es que nosotros no tenemos un grupo un sistema de gestión interno a nivel de nuestra organización es muy difícil nuevamente volver a lograr un fondo concursable y es aún más difícil que una institución vuelva a financiar por una certificación que ya se dio y no se conservó yo iría por ese tema y por otro lado discúlpeme Sergio retomaré la pregunta anterior en relación a qué cultivos poder sembrar miren eso depende mucho de la región en donde nosotros nos encontremos yo los voy a invitar en realidad a que puedan visitar páginas de lo que hay un manual del biocomercio donde habla acerca de cuáles son los productos representativos por cada región es bastante importante reconocer cuál es el producto donde se pueda sembrar por ejemplo tenemos el agua en Manto en Cajamarca tenemos la quinoa en Puno en Cusco en Arequipa en Ayacucho por ejemplo tenemos qué más tenemos esta chahinchi San Martín tenemos cacao también tenemos castaña madre de Dios entonces cada uno de estos productos del biocomercio va a encontrar una zona entonces el tema de las plantas medicinales también es algo que está dando mucho boom entonces yo los invito en realidad a que ustedes puedan seguir con estas prácticas en pro de la conservación de la biodiversidad gracias Sergio siguiente consulta también es Francisco es qué regiones del Perú exportan más productos de biocomercio listo bueno recordemos de que muchas de las empresas no tienen la razón social Lima entonces cuando nosotros hacemos un mapeo por la SUNAT la mayoría nos va a salir la primera región Lima sin embargo tenemos otra de las regiones como puede ser Cusco principalmente no tenemos Cusco tenemos este bueno si te hablaría por productos del biocomercio tendríamos ver si es que vemos por estos productos que hemos visto tales como la quinoa luego tenemos la tara bueno entonces en segundo lugar será la tara proveniente de Cajamarca de Ayacucho luego teníamos la cochinilla que principalmente viene también de Ayacucho y de Arequipa entonces estas son las regiones donde se encuentra un poco más de desarrollo a nivel de biocomercio podemos mencionar cuáles son las regiones que de repente van un poco más incipientes en el nivel del avance del biocomercio pero trabajan con productos de la biodiversidad y estos son de repente aquellos productos un poco que necesitan sufrir un poco más de transformación como lo son por ejemplo el tema de los aceites esenciales existe una oferta diversificada bastante exponencial en tema de la selva se desarrollan y por hoy estamos desarrollando rutas estamos desarrollando sensibilizaciones y también este webinar sobre requisitos de acceso al mercado para esas regiones también última consulta que también es de Francisco ¿cuánto cuesta tener el sello que nos habías mencionado y si es necesario haber sacado la marca Perú para poder obtener este sello? gracias Sergio miren yo les voy a comentar el sello tiene costo bueno la evaluación en realidad tiene costo cero esto es un elemento de diferenciación que está poniendo Perú justamente al alcance de las empresas exportadoras al alcance de la cartera de clientes que nosotros tenemos definitivamente tenemos algunos requisitos para poder cumplir la evaluación del proceso no hemos conversado de esta carta de este oficio y estos anexos que son evaluados previa a la evaluación en campo o a la visita por parte de algún consultor a la empresa no tiene costo alguno nosotros nos encontramos en realidad todo el año pasado nos hemos encontrado en esta actualización del sello porque obedece en realidad a poder brindar estrategias de diferenciación dijo costos y dijo algo más me olvidé la segunda pregunta es necesario haber sacado la marca Perú para poder obtener este sello que yo sepa no es necesario sacar la marca Perú pero que yo sepa creo que te ayuda el tener el sello biocomercio para que tengas la marca Perú última consulta ya para concluir con el seminario es de Antonio su pregunta es la siguiente ¿qué productos con el sello de biocomercio Perú están en los principales supermercados peruanos? bueno tenemos tenemos productos a base de a ver lo que nosotros tenemos es un sello nacional lo que nosotros no tenemos es un sello de certificación ¿no? este esto es un sello nacional ¿por qué es un sello nacional? es un sello nacional porque PROM Perú no puede ser juez y parte PROM Perú no puede este difundir el biocomercio y a la vez evaluarlas ¿no? por eso es que el sello de biocomercio se mantiene como un sello pero no es una marca de certificación como porque no es auditada por una empresa externa o internacional como puede ser por ejemplo el caso de orgánico donde recurrimos a Control Union o donde recurrimos a Kiwa por ejemplo para que pueda hacernos una 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 evaluación externa ¿no? si no se se realiza desde el mismo PROM Perú de ahí que el sello no se utiliza en los empaques porque no es una marca de certificación el sello se utiliza para elementos de comunicación o sea que se puede utilizar en los brochures se puede hacer un pin con el tema de biocomercio se puede utilizar en la página web por ejemplo ¿no? pero no no es para utilizarlo en un en un empaque ahora ¿cuáles de los productos? bueno tenemos por parte tenemos las cuatro empresas que hasta la fecha están con el sello tenemos 81 empresas que están por pasar evaluación de renovación del sello porque están con el sello anterior ¿no? entonces tienen que pasar esta nueva evaluación ¿no? pero tenemos productos tenemos hemos trabajado con temas de quinoa por ejemplo es importante mencionar la articulación que se ha realizado con el consorcio Biofoods en Cusco para poder potencializar la comercialización de granos andinos hemos trabajado con arroz orgánicos con ecuandino hemos trabajado con Amazon Health hemos trabajado con Candela me voy con Peruvian Geritas me voy a olvidar de las 81 ¿no? pero en realidad son un montón de empresas que han trabajado este modelo de biocomercio bueno yo quiero primero sobre todo agradecer a las personas que se han tomado este tiempo de poder acompañarnos esta hora y media para poder conversar acerca de temas de sostenibilidad no hubo el interés que han tenido de poder acompañarnos durante esas tres exposiciones en este 9 de marzo los invito a que nos puedan acompañar en una semana más para poder seguir hablando de temas de sostenibilidad recordemos que en marzo es un mes en los que miércoles del exportador nos va a traer temas bastante interesantes en temas de responsabilidad en temas de sostenibilidad ¿no? muchísimas gracias a mis colegas de SAE ¿no? y al público un fuerte abrazo y a continuar cuidándonos hasta luego gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú y al público y al público